Nosotros hemos presentado cuatro proyectos, uno de resolución, uno de ordenanza y dos de comunicación. El de resolución, sin hacer valoraciones políticas partidarias, nos pareció importante que el Consejo Deliberante ante el aumento de tarifas de luz y gas tenga una posición clara de preocupación. Para los sectores productivos va a ser un golpe muy importante. Sé que hay algunas actividades económicas vinculadas a la producción lechera que van a tener un aumento de 100.000 pesos. Eso, lamentablemente, la ecuación indica que se traduce en aumento de precios o en reducción de personal. También para los sectores residenciales va a ser importante. Estamos ahí también con el tema de la tarifa social, acompañando un proyecto del Frente Renovador que está peticionando que de manera urgente se conforme la Comisión Evaluadora Municipal. Y también un tema que no es menor, que va a ser el impacto en las instituciones de bien público, en las asociaciones o en los clubes, que sabemos que están con los números muy justos y va a tener algún importante. No solo no perdamos de vista el tema del gas, porque por ahí siempre hablamos de la luz y el tema del gas va a ser muy importante. El proyecto de ordenanza es tratar de incentivar todas estas actividades de autoempleo enmarcadas en la ley Dallas, que por ahí nosotros lo vemos acá muy fuerte en la feria Cofines. Y hay muchas actividades, digamos, de economía de subsistencia, de alguna manera. La idea es incentivarlos a incorporarse a un mercado formal, que sean monotributistas, monotributistas sociales, y en función de eso generar algún tipo de exenciones impositivas, en seguridad y higiene, en la incorporación con proveedores del municipio. Después tenemos el tema de los dos proyectos de comunicación. Estuve en 30 de agosto y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria me planteó una inquietud vinculada a la necesidad del crecimiento del 30 de agosto de tener un nuevo cojero automático, y que ellos no tienen, como tenemos nosotros, el tema del buzón, no está habilitado. Y para actividades comerciales, productivas, es importante después de las 3 de tarde poder formalizar esos pagos. Y quizás por ahí el más, que ha tenido más repercusión, es el tema de la descentralización del pago de tributos. La ciudad de alguna manera está colapsada, ha crecido mucho, y cualquier persona, digamos, que hace algún trámite, algún pago, digamos, tiene que esperar mucho tiempo, se pierden horas productivas, de estar con la familia, de esparcimiento. Entonces le estamos proponiendo al intendente la idea de descentralizar el cobro de tasas y tributos municipales en los centros de referencia, y a su vez gestionar el tema de lo que es provincia net, o comúnmente por ahí llamado va por pagos, que además del efecto del pago de tributos, permite la extracción de dinero en efectivo, de 3.000 pesos por día, con tarjeta del Banco Provincia y con DNI, y con la red Link, hasta 1.000 pesos por día. Y ese mismo podido también lo hacemos para ver a Beruti, dejando aclarado que no abandonamos el reclamo histórico que tienen todas las autoridades de Trenquilauquen y esa deuda pendiente que tenemos del cajero. Me parece que puede ser, sin doblegar las peticiones que tenemos con relación al cajero, puede ser una alternativa de solución, al menos momentánea, porque permitiría esta extracción de dinero y que se puedan formalizar pagos de tasas y tributos, recarga de celulares y demás. Y con relación, no me quiero olvidar el tema del centro cívico, que también le peticionamos, esto nos pasa a todos, haces un trámite de un DNI, un registro de conducir, certificado de reincidencia, entonces estás en el lugar para terminar todo y dices, bueno, tenés que ir al municipio, volvé, pagá, tenés que ir al banco, volvé y pagá. Digo, ¿por qué, digamos, estando con nuevas herramientas tecnológicas, transparentes, modernas, por qué no centralizar también? Entonces, que el mismo centro cívico haga el trámite, pagues las tasas administrativas y derechos correspondientes y puedas culminar el trámite en el mismo momento.